Este video es patrocinado por FootballTeamGame.com, un juego gratuito que te permite convertirte en el mejor fútbol manager. Emocionantes retos te esperan en las ligas online. Únete y crea tu propio equipo, mejora tu estadio, elige a tus jugadores, personalízalos y entrénalos. Además, abre paquetes para coleccionar artículos, mejorarlos e intercambiarlos y así aplastarás a tus rivales. Regístrate siguiendo el link en la descripción, invita a tus amigos y consigue recompensas espectaculares. FootballTeamGame.com, solo faltas tú. Y acá estamos, para hacer las perlitas. Sábado a la noche, esto lo van a ver el lunes recién, pero pasa el tiempo y la calentura en lugar de bajar, sigue subiendo. Porque es otra chance que San Lorenzo pierde de pelear un campeonato. Como que ya nos hemos acostumbrado los hinchas, el club, los jugadores a no pelear campeonatos. Cuando hasta hace muy poquito peleábamos todos. Los podíamos ganar, pero los peleábamos. Hoy ya sabemos que a determinada distancia del campeonato, a determinado momento del campeonato, ya nos quedamos solo con la ilusión de ganar un partido que no sabemos ni para qué sirve. Y gran parte de este momento, o de esta calentura, de esta bronca por ya haber desechado dos campeonatos y medio, porque por ahí mañana Gimnasia le gana a Estudiante, como no le gana nunca. Y Arsenal le gana a Racing y aparecemos ahí en zona de clasificados. Y después se dan una serie de resultados que te clasifiquen. Lo que más me preocupa es que San Lorenzo con su juego no nos ilusiona con nada. Entonces vamos a dejar esa posibilidad de decir que por ahora tenemos dos campeonatos y medio desperdiciados. En gran parte, por esto que dije en el análisis que yo hice esta tarde, pero que ustedes vieron este sábado, recordando que hoy ya seguramente sea martes, lunes, en gran parte por las decisiones del entrenador. Porque hoy fue un partido en el que argentinos hizo varios movimientos tácticos y San Lorenzo nunca los neutralizó. Por eso las perlitas van a ser diferentes y especiales. Voy a intentar mostrarte en la tabla por qué San Lorenzo no tocó la pelota nunca. Porque el 5 no sólo que no transmite nada hacia adelante ni hacia atrás, sino que tampoco es vivo para pegar un par de gritos y a veces desatender las atenciones o los dichos del entrenador. Porque a mí me ha pasado como entrenador que muchas veces yo dije una cosa y el partido planteaba otra y a veces he reaccionado tarde y vino un jugador y me dijo ¿no te parece esto? Y si yo lo veía cuando me lo decía digo, tenés razón. Pero obviamente en el cuerpo técnico éramos dos. No son cinco como son acá, que es lo más llamativo. Son cinco personas que parece que están jugando al cuarto oscuro. Van tocando, van haciendo así, a ver que encuentran y por ahí se encuentran algo, San Lorenzo hace tres pases seguidos y gana. Entonces, te voy a explicar en la tablita lo que fue el primer tiempo. Que si bien no nos patearon al arco, nos tuvieron la pelota siempre. Pero el que no nos patearon al arco no fue por mérito de San Lorenzo, sino porque Argentino cerraba el último pase o intentaba hacer algo diferente que hacía demorar la terminación de la jugada y que no tuviera peligro. Pero te lo explico en la tablita. Así intentó jugar San Lorenzo, con los tres delanteros, Ubita, Kroyansky y Ángel, sobre la línea de tres, como te dije en la previa y como hizo contra Rosario Central, mano a mano contra los dos stoppers, Quintana, Torren y McAllister. Ya a los 20 segundos, la primera pelota que agarró Mojano hizo este movimiento. ¿Por qué? Porque también en la previa, si te acordás, te dije que en esta zona, cuatro contra tres, íbamos a depender mucho de la inteligencia de Rodríguez. Inteligencia que no tiene, pero que todos estábamos esperando que alguna vez juegue bien un partido en su vida. Indefectiblemente, este tampoco fue su mejor partido en su vida. Fue más de lo mismo. Y en este movimiento ya, este jugador, como Rojas estaba mano a mano contra Carabajal, lo arrastró y se vino y lo llevó para adentro, perdón, y este terminó tirando un centro que a los 20 segundos ya dijimos ¿Qué será de este partido? Pero esto no fue lo más grave, o lo que yo te quería contar, de por qué Argentino Junior, con un solo movimiento, hizo que San Lorenzo no tocara la pelota y que no la tocara y que no fueran jugadas de peligro, solo porque los jugadores de Argentino Junior no definían bien. ¿Qué hacía Argentino Junior ante esta presión? A veces, cuando después de los 20 segundos Ramírez ya vino con este, este se tiraba mejor acá. Oscar estaba con este, Elías quedaba solo, a veces retrocedió Vita para marcarlo, Elías Gómez. Entonces, mirá la distancia que hay entre estos dos. ¿Ves? Esta distancia. Pero eso no era lo grave, porque cuando este salía, que este ya se hacía de la pelota, el problema era que estos dos hacían este movimiento, y al Avalos fijar a los dos marcadores centrales, ni Rojas ni Peruzzi, hacían esto. ¿Por qué? Porque como este no hacía esta distancia, lo que hacía San Lorenzo era mandar a Ramírez acá, liberar a este, entonces Rojas no sabía si cerrarse con el delantero o esperar la subida de Romero. En este quilombo en el que estaban los marcadores de punta, empezaba la debacle de San Lorenzo. Entonces, estos dos, acuérdense, que cada vez que este arrastraba la pelota, y que Ramírez venía acá, que este traía la pelota, siempre estaba este, o este pase, o este pase, porque este chico quedaba solo, solo contra dos en su espalda y solo por mirar la pelota. ¿Cómo se solucionaba esto? Era fácil. Él venía acá, ¿sí? A esperar a este, sabiendo que hacían ese movimiento. Ramírez venía acá, Rojas y Peruzzi esperaban a los dos laterales, y metías acá adentro a dos delanteros, y te quedabas con Ángel y Óscar, supongamos, Oubita y Óscar, y los dos delanteros, y que la última la pelota la traiga Torren, que Torren es limitadísimo. Entonces, en este movimiento, San Lorenzo nunca tuvo el poder de la pelota, porque San Lorenzo, esto no lo hizo nunca, quedaba así, y esto era un quilombo. Fíjense con qué poquito, en el primer tiempo, argentinos, le manejó la pelota. No nos crearon una situación de gol, porque después cuando agarraban la pelota todos, decidían mal, porque como dije yo ayer, Ábalos es un rompe pelota, va a todas, pero es limitadísimo. Entonces, no tenían esa fluidez de juego que necesitaban, y a partir de ahí San Lorenzo pudo tener la suerte de que no le conviertan, o que no generen situaciones de gol. Ahora, el dominio del partido, el dominio visual, y el dominio estético, y el dominio táctico, lo tuvo siempre Argentinos. ¿Qué hizo Argentinos en el segundo tiempo? Cambió su formato. Tres defensores, cuatro volantes, sacó a Carabajal de la punta y lo puso de enganche, y dos delanteros. Entró Herrera, y lo fijó, dos nueves contra los dos centrales. ¿Pero qué pasó? ¿Te acordás que en la previa te dije yo que iba a jugar, que una de las posibilidades era que jugara Jonathan Gómez, el ex central de doble 5? Bueno, entró en el segundo tiempo. Y San Lorenzo lo dejó libre, fíjate. Y hasta que agarró ritmo de partido, lo que se limitó a hacer fue tirar la pelota por encima, para que estos dos roperos la aguanten, y llegar de frente vacío, tanto él, como Sandoval, como Elías Gómez. ¿Por qué? Porque San Lorenzo en Uvita se lo largaba a Peruzzi, y Ramírez se lo largaba a Sandoval a Rojas, en algunos momentos, porque si no, cuando iniciaban la jugada, vos fijate, lo que hacían los dos marcadores de punta de San Lorenzo, ninguno se cerraba por si acá había alguna peinada, nada, y este jugaba solo. En lugar de sacar uno de los dos a la mitad, para que uno sería, lo ideal hubiese sido que sea al revés, que saca a Rojas a la mitad para que Ramírez se meta de doble 5, y quedemos más parejos, bueno no. San Lorenzo dejó libre a Elías Gómez, se preocupó por dejar dos libres a los costados, al reverendo pedo, y de a partir de acá Elías Gómez empezó a manejar la pelota. ¿Por qué? Porque siempre le hacían el dos contra uno, sobre todo después cuando entró Florentín, en lugar de Carabajal, un enganche natural. Pero en el movimiento táctico, otra vez San Lorenzo quedó sin resolverlo, porque si no, otra de las variables era bajar un punta acá, y poner a Óscar acá, para que la disputa sea Moyano con un delantero, y los dos cincos eran Jonathan Gómez y Florentín contra los dos rivales de San Lorenzo, que podía haber sido Óscar acá y Ramírez acá. Y se terminaban los problemas, porque cuando Óscar tenía que correr a Sandoval, se lo largaba a Rojas, y cuando San Lorenzo rechazaba lo encontraba vacío. Bueno, ninguna de estas cosas pasó. San Lorenzo se limitó a mirar cómo Argentino Junior hacía lo que quería y tenía siempre la pelota. Inclusive después, con los cambios, pasó que Argentino Junior puso acá a Auche, y ya Auche jugaba en una posición intermedia, en la que nunca lo encontró. Auche recibía solo acá, porque Peruzzi ni siquiera venía a buscarlo. Los dos marcadores centrales, después salió Ábalos, por eso vamos a hacerlo de vuelta, porque cuando entra Auche, Ábalos había salido, pero Argentino puso a Pizano acá. Entonces otra vez tuvo dos delanteros, pero se lo fijó a Pizano y a Herrera. Y Auche jugó en una posición intermedia, ya San Lorenzo había puesto a Elías acá, que Elías estaba en esta posición para salir a emparejar en la mitad, porque se volvió a parar con el 3-4-3, pero esta posición de Auche le hizo un montón de daño a San Lorenzo, porque lo encontró siempre libre, porque ya venía también Jonathan Gómez, porque ahí San Lorenzo ya, no me acuerdo a quién tenía, porque ya Ubita había salido. Y fue un despropósito táctico, vos fijate que siempre los rojos están solos. Si inclusive después sacó a Oscar para poner a Savera, supongo que fue para emparejar esto, pero esto no se emparejó nunca, porque este chico, vos lo ves al 5 de San Lorenzo acá, y el 5 de San Lorenzo jugó siempre acá. O sea que estas sociedades, este triángulo, San Lorenzo, no lo desbarató nunca en el segundo tiempo, y encima puso mano a mano a Pizano, contra Rojas, encarándole a la pierna inhábil, y empezó a complicarle, porque ya Donati, que tenía que hacerle cambio de marca, vos fijate que el 5 no llegaba nunca. Acá lo que tenía que haber hecho era, que el 5 venga a cubrir esta posición, porque estos dos tienen que quedar con el 9, y San Lorenzo varias veces arriesgó a que esto saliera a Bragueri, y Donati tuviera que cerrarse, y acá, mirá la distancia que quedaba. ¿Por qué? Porque Peruzzi no se podía cerrar, porque tenía tres tipos llegándole. Entonces, desde ese propósito táctico, es que San Lorenzo no tocó la pelota, ni en el primer tiempo, ni en la primera mitad del segundo tiempo, ni en la segunda mitad del segundo tiempo. E inclusive, por esta posición de Auche, cuando empezaba a agarrar la pelota cualquiera, se desesperaban tanto los jugadores de San Lorenzo, que se cerraban para que no le agarren gol, que cuando se empartan los rebotes, agarró la pelota solo en el rebote, dentro del área, y le hizo el gol. ¿Por qué? Porque San Lorenzo acumuló gente en defensa, sin marcar. Y como me hizo famoso un audio, al fútbol se juega, marcando, y jugando. Porque si no marcas, la pelota la tiene siempre al contrario. Y si la tienen siempre al contrario, corres peligro de perder. O en este momento, fue el peligro de que te hagan un gol y que te empaten. San Lorenzo no marcó, y le empataron. Por todas estas cosas, en el análisis te dije que San Lorenzo, es un cúmulo de individualidades, tirados a la cancha, así porque sí, sin un fundamento, sin un plan, sin una estructura, sin una idea. Y por eso nos va como nos va, porque a medida que vamos enfrentando rivales, vamos cambiando algunas cositas, y si esas cositas, esos que los tienen que hacer, se levantan en un buen día, ganamos. Ahora, si se levantan tres o cuatro en un mal día, no hay estructura que los mantenga. Por esto que te dije, porque los jugadores de San Lorenzo están esparcidos por la cancha, como decía mi abuela, sin ton ni son. Para volver a lo que hacemos siempre, el tema de las perlitas, vuelvo, quizás no van a ser tan específicas, porque hoy quería explicar esto, que me dejó la cabeza torturada, porque por eso te estoy diciendo, que hoy es sábado a la noche, y estoy grabando algo para el lunes, aparte aprovechando que, como yo no vivo con mi hijo, y hoy estamos juntos, pudimos hacer esto, de que me podría hacer foco, y pudimos poner las cosas en la pared, y que creo que fue algo distinto, y algo mejorado, cuando estoy solo es imposible hacer todo esto, pero, para mantener el ritmo de las perlitas, volvemos a decir que el arquero sigue con muchas dudas, hubo hoy una jugada de dos cabezazos, y el segundo se adentro en el área chica, donde no salió, y se terminó encontrando con la pelota, que salió en una jugada, y como dijo el redactor, más allá de que Ariel Elueñez, es hincha de Argentinos Juniors, pero, estuvo ahí de cometer penales, en la que pega el puñetazo, porque sale él al choque, no está pasando un buen momento, y yo dije, que si bien nosotros no queremos a Monetti, tenía miedo que la sombra de Torrico, le genere más dudas de las que tiene, y me parece que el tema viene por ahí, está presentando en esta meseta, demasiadas dudas, y son muchos partidos seguidos, que quiere decir esto, que lo tienen que sacar, y no sé, yo lo dije el otro día, y sigo sosteniendo, en su lugar, en el lugar de Above, no sé qué haría, es una decisión muy difícil, no quiero que juegue Monetti, no sabemos si Torrico está para jugar, y Debeki está dando, cierto lugar, a las dudas y a las críticas, que en los primeros partidos, no hubo, y quiero resaltar a la dupla central, con un pro, y un contra, el pro es que sacaron todo, que todo lo que yo dije en la previa, de que estaban los dos al 70%, y me generaba dudas, indudablemente, se complementaron bien, y argentinos, abusando del juego aéreo, fue al terreno, que más le convenía a ellos, el de rechazar, el de estar atentos, y el del forcejeo, del cuerpo a cuerpo, pero seguimos teniendo el problema, de que al ser, al jugar al 70% de su físico, al ser tan pesados, y al ser tan grandes de edad, meten mucho el culo atrás, y si vos no tenés un 5, que te ayude, que ese repliegue que vos haces, te lo sostenga, hace que, a las espaldas, de lo que expliqué en el primer tiempo, quizás, alguno de los dos, podía haber salido, para, para que ese circuito de juego, que Argentino Juniors, intentaba a las espaldas de Rodríguez, lo destruyera, uno de ellos dos, pero, no le podemos pedir, que hagan algo, que, no hicieron casi nunca, en su carrera, y menos ahora, que son grandes, y pesados, meten el culo atrás, que es donde más cómodos se sienten, y donde más, seguridad le dan al equipo, bueno, en este partido, como la pelota vino mucho por el aire, se sintieron cómodos, y lo sacaron, por eso digo, un pro y un contra, el pro fue que, se jugaron bien, y sacaron todo, la contra, es que se meten muy atrás, y, y eso hace que el equipo, sea demasiado largo, y que el rival, siempre encuentre lugares, a las espaldas del 5, y a los, y en el pecho de ellos, porque no son, ni ellos de salir, ni el 5 de retroceder, y entonces, en ese triángulo, de las bermudas, el que se para, recibe la pelota solo, a veces va a sacar ventaja, como, las intentó sacar Vecchio, y, y a veces no, como hoy, no las pudo sacar Argentino, pero reciben siempre solo, y a partir de ese, recibir la pelota, en ese lugar estratégico, genera esa, desesperación, que fue lo que pasó, en el segundo gol, que se desesperan, por querer sacar la pelota, lo más lejos posible, y le termina narrando, y, y tenemos complicaciones, no hubo mucho más, para resaltar, si por ahí, que siguen manteniendo, el nivel Oscar, Ángel, que se cayó mucho Ramírez, que se cayó Ubita, tendría, tendría que terminar las perlitas, con el nueve, pero, no creo, que lo que te, esto es como, cuando, te quedan 100 pesos, del sueldo, y vas al casino, y, ganaste, 1500, te gastaste 1400, y cuando te quedan 100, decís, voy al casino, total gano 1500, ¿qué quiero decir con esto? lo que salió bien con Di Santo, no va a salir bien con todos, Trojanski, no merece hoy, jugar en la primera de San Lorenzo, no hace nada, por merecer esa oportunidad, o por jugar en la primera de San Lorenzo, y menos que menos, estando por sobre, Alexander Díaz, o por sobre Mariano Peralta Bauer, porque de última, no jugó nunca de nueve, en primera, pero lo hubiese puesto antes, que a Trojanski, porque la verdad, que, que es algo parecido a lo del 5, pero en otra posición, no cabecea, no patea el arco, no le da un pase a un compañero, no mete diagonales, no desborda, o sea, es muy difícil de sostener, la presencia de Trojanski, y si te pones a pensar, que los dos partidos más importantes del semestre, quizás, porque fue la ida con Santos, y hoy que tenías que ganar, para meterte en zona de clasificaciones, jugó 70 minutos, y no tocó la pelota, entonces, te pones a pensar que, que todo lo que se dice extra futbolístico, es verdad, o por lo menos, dan a entender que es verdad, y la verdad, valga la redundancia, a mí me importa muy poco, lo extra futbolístico, yo quiero que San Lorenzo presente el mejor equipo, y que San Lorenzo gane, tengo los huevos llenos, de tener, este equipo que no me representa, o todos los equipos de los últimos años, que no nos representan, y que nos dan, tan pocas alegrías, Diego querido, como te dije en un video, y como ya hiciste, ponían los que juegan bien, ponían los que juegan bien, que son los que te van a salvar, ponían los que juegan bien, porque son los que te sostuvieron, en el último mes, el trabajo, porque estabas para irte, como se fueron muchos, y te sostuviste, porque en ese momento, dijiste, voy a poner a los que juegan bien, ahora, ahora, como derraste aire, otra vez juegan estos paquetes, ponían los que juegan bien, no puede, esto ya que jugar antes, que Alexander Díaz, no puede el Torito Rodríguez, jugar antes, que el chico, el 5 de la novena, no el de la cuarta, o Sabela, o Rosane, no puede el Torito Rodríguez, estar por encima, del 5 de la novena, ponían los que juegan bien, ya sacaste a Monetti, y a Pitón, te falta el 5, poner un 9, que te represente, cuando no esté Dizanto, no que te represente a vos, porque a vos te representa Trollaski, que nos represente a nosotros, que cuando nos diste bola, a los boludos de Twitter, y pusiste a los jugadores, que venimos pidiendo, desde el mes de noviembre, cuando, no estabas ni siquiera vos, empezaste a ganar, no sea Gil, si querés seguir siendo, el técnico de San Lorenzo, ponía a los que juegan bien, porque todos estos, caballos de calecita, que trajimos, te van a hacer perder el laburo, y no sabés cuántas veces, te va a poder, vas a tener la oportunidad, de elegir equipos grandes, no la desaproveches, no la desaproveches, ponía a los que juegan bien, si te gustó, el dedito para arriba, si te suscribís, mucho mejor, no se entusiasmen, con lo de la tablita en la pared, salvo que esté mi hijo conmigo, y, y bueno, esperamos, me voy a tomar el tiempo ahora, para investigar, cosas de guachipato, y tratar de hacer la mejor previa posible, para el martes, para el martes, presentar el video yo, para el partido de miércoles, y esperemos que gane San Lorenzo, porque la verdad, hoy es un sábado de mierda, abrazo grande para todos, que gane San Lorenzo, y que denunửal, y que la verdad, es un sábado de mierda, que la forma de Jerusalue, va a manejar, para el martes, fíjate un athletics, Gracias.